Darle la bienvenida al coordinador del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Marcelo Terzo. Quiero que también se entienda cómo lo vemos desde la Nación, cómo lo vemos desde la agroindustria, cómo lo vemos desde el sector productivo nacional. La producción se siembra en casi el 90% en la provincia de Córdoba, solo hay un poquitito más que se hace en La Pampa, un poquitito en Buenos Aires, en San Luis, y la parte industrial se hace el 98% en Córdoba, solo hay algo de industrialización que salta. Para ustedes el money es algo de todos los días, pero ustedes también tienen que entender lo que significa esto para la República Argentina y por supuesto para el mundo. Esto significa para la Argentina un ingreso de unos mil millones de dólares en el año en exportaciones. Nosotros exportamos casi el 87% de lo que producimos. Esto significa para el argentino un movimiento económico que ustedes lo ven a diario aquí. Camiones, estaciones de servicio, gomerías, las plantas, los empleos que generan, desde las grandes empresas hasta las más pequeñas que... Un orgullo para los argentinos que podamos ir a Europa, o podamos ir a Asia, o podamos estar en cualquier país del mundo y nuestro marido está dando vueltas. Eso significa que Argentina está presente con un producto que para ustedes es casi diario. Es decir, ver esto para ustedes en toda esta región es algo común. Habrá que encontrar esto en algún país de Europa, en algún país de Asia, es un orgullo como argentino. Por eso para nosotros de nación también tratamos de contribuir con el desarrollo de este gran clúster de maniseos de Argentina y por eso el año pasado, por ejemplo, establecimos ya como una norma generar la Semana del Maní. El año pasado fue la primera vez que en la República Argentina movilizamos con esto de la Semana del Maní. Y ustedes pueden decir, ¿qué significa esto? Y bueno, llegar a las grandes ciudades, fundamentalmente a nuestra capital federal, con el maní. Y que allá la verdad que lo ven, ven el maní partido, el que nosotros tenemos de Descartes, el que no exportamos para tomarlo en la cerveza. Pero resulta que nosotros llegamos desde lo regional, las empresas, los municipios, estuvimos al frente del obelisco y estuvimos en la Casa Rosada y estuvimos en el Congreso de la Nación y estuvimos difundiendo y llevando nuestros productos a los distintos medios de comunicación nacionales para que viera que el maní sale de Córdoba, que el maní sale de estos municipios y que esto es realmente un gran movimiento para la República Argentina. Que este año replicaremos, va a ser la Semana del Maní, que en este marco también estamos procurando que se trate en el Congreso de la Nación y en esto tiene mucho que ver también nuestros legisladores conoveses el poder darle el lugar que corresponde a la ley de semillas porque aquí se produce semillas de primer nivel mundial y necesitamos que la ley de semillas salga para que quienes hacen esa inversión en innovación y tecnología, en este caso el jefe de aquí, de Cabrera, pueda también ir desarrollando porque, por supuesto, si no mejoramos nuestra genética, después salimos de la competencia de los granos del mundo. El maní argentino significa que nos posiciona en el primer lugar mundial de importación de maní procesado, somos el quinto productor mundial de maní y somos el tercer exportador de maní sin procesado, pero sí somos el primer exportador mundial de maní procesado, es decir, todo lo que tiene algo de cadena de agregado de valor en el proceso. Digo, el maní realmente para los cordobeses, para todos estos 25 municipios que conforman el consorcio de internet manícero y para todos los habitantes de esta región realmente es un medio de vida, un medio de crecimiento, un medio de desarrollo, un medio de posicionar a estas localidades en los confines del mundo. Estas semanas lo que significa la cosecha de maní y hay tres rutas involucradas atascadas de camiones llenos de maní que por supuesto uno lo ve con orgullo de ese movimiento y que todo viene para acá, ¿no? Es decir, transitar la 35, la 158, la 8 lleno de camiones que vienen del sur de la provincia de Córdoba, de las zonas de producción y ver cómo llegan hasta aquí y de aquí salen los contenedores hacia los puertos para que de allí vayan y aparezcan nuestro maní en Europa o en Asia, ¿no? Lo que hace el clúster manícero en esta región es el verdadero concepto de la bioeconomía. No sé si lo han escuchado en algún momento, pero hoy en el mundo está cada vez más hablándose de esto. Fíjense que de una semilla de maní le agregan valor, significa un alimento, significa un residuo, que ese residuo significa energía y que esa energía termina dando también un biocombustible, pero también un fertilizante. Es decir, ese proceso es lo que se llama una economía circular. Esta región, el concepto de la bioeconomía es un excelente ejemplo. Genera con residuos algo que hace bien, digamos, para el ambiente, para proteger el sistema del ambiente y tiene que ver con la energía, ¿no?